El diputado plurinominal electo por el PRD, Sergio Rodríguez Cortés, se reunió con actores políticos, líderes de opinión, empresarios y ciudadanos de esta región en conocido hotel de Poza Rica, para dar a conocer el foro de propuestas de reformas e iniciativas de la ley Transformar Veracruz. Los partidos políticos, este debe ser un ejercicio permanente, libre, en donde la gente participe para que podamos establecer una comisión que revise a todos los funcionarios que hoy han defraudado a Veracruz, que revise la deuda pública, que la fiscalice y no solo la de Javier Duarte. En entrevista asegura que en el norte el PRD es fuerte y que les toca la alcaldía de Poza Rica. En el norte el PRD es el partido fuerte y así lo vamos a defender en la alianza, pero además yo quiero decirles, hay una gratitud de parte del Partido Acción Nacional, hay un reconocimiento a la aportación que hace el PRD y no tenemos por qué jalonearnos los espacios cuando nosotros debemos ser una herramienta para servirle a los ciudadanos y ciudadanas que lleguen los mejores hombres y mujeres que estén dispuestos a servirles a este proyecto. ¿Aceptar a los precandidatos de otros partidos? Ciudadanos que sean representativos siempre van a encontrar en el PRD, no solo hoy, digo, ni Naro ni José Kirsch en su momento eran afiliados y recibieron el respaldo del partido como lo puede recibir cualquier otro ciudadano. En preguntas y respuestas con los medios de comunicación, que sí podría ser el candidato para la alcaldía de esta ciudad, el diputado federal Leonardo Amador Rodríguez o César Ulises Rivera el Lobo, dijo que primero se tendrán que llegar a los acuerdos políticos. Para El Mundo TV, Jorge Hernández.